darse cuenta a estas personas que han llegado acá venga una pregunta ¿por dónde se vinieron? nosotros pasamos por la trocha ¿por dónde? por la trocha ¿y por qué? porque era el único lugar por donde pasar ya que por el puente está imposible, no nos dejaban pasar mucha gente y había el rumor de que iban a cerrar, a la final pues no cerraron pero nosotros nos arreglamos por la trocha bueno, ¿por dónde se vino hermano? por la trocha caballero, ¿sí? sí señor ¿feliz de estar acá? sí, agradecido por este evento ok, ¿y tú cómo te sientes? ahorita cansada, con sueño, mojada pero bueno, aquí estamos de primero ¿felices de estar acá muchachos? excelente, pásenla bien ¿de dónde vienes tú? de San Antonio del Tacho dale, bienvenido a Colombia, que le vaya muy bien que la pasen muy bien gracias a Estados Unidos, Colombia, a todos los países disfrútenlo, ¿ah? gracias, van a estar disfrutándolo porque mira, venga, déjenme mostrarles aquí brevemente donde estamos tan cerquita del escenario, la van a pasar súper bien ¡Gracias a todos ustedes! Gracias.